Para por el buen salsa Left, right, left, right, left, right, left Left, right, left, right, left Ahora dale pa' la left, pa' la left, pa' la left Ahora dale pa' la right, pa' la right, pa' la right Ahora dale pa' la left, pa' la left, pa' la left Ahora dale pa' la right, pa' la right, pa' la right Con los dos pies 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 Left, right, left, right, left, right, left Left, right, left, right, left, right, left La vaina se almohde, sacando total Al portuero, no hay mala que hablar Tengo tantas acciones que no sé dónde empezar Déjamela en tu trago para poder pensar Las mujeres tan sueltas, desacatadas Tan solteras y quieren bailar Es que yo la pongo fresca, la pongo a sudar La loca que te piste me la voy a robar Left, right, left, right, left, right Left, right, left, right, left, right, left Ahora dale pa' la left, pa' la left, pa' la left Ahora dale pa' la right, pa' la right, pa' la right Ahora dale pa' la left, pa' la left, pa' la left Ahora dale pa' la right, pa' la right, pa' la right Una baila bacana, con los dos pies 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 Left, right, left, right, left, right, left Left, right, left, right, left, right, left. Para la left, para la right, para la left. Ahora dale para la right, para la left, para la right. Dale para la left pa' que te ponga activo. Dale para la right si tú eres de lo mío. Y lo mío es discoteca, mujeres y alcohol. Los domingos pa' la playa pa' no perder color. Si te da frío, yo te doy calor. Te doy calor donde no te da el sol. No me hable de ron si no es de la ñeja. No me invite a beber con los cuartos agentes. Te lleves a jeva, no quiero querellas, pi ser E. cualquier bar pe bebe. Amigo de botella son los cuartos agentes. Amigo de botella, ten, 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 bebe. Amigo de botella, ten, bebe. Amigo de botella son los cuartos agentes. Amigo de botella y con los cuartos agentes. Veber, pa la left. Con los cuartos agentes. Fuera ese ba MH ala left. Ahora debe. Fa la left pa' la right. Left y baota se da sus traguitos y se va pa' la left. Se da su traguito y se va pa' la right Una baila bacana, por los dos pies Las mujeres tan sueltas de esa gata, tan solteras y quieren bailar Es que yo la pongo fresca, la pongo a sudar La loca que me gusta me la voy a robar Las mujeres tan sueltas de esa gata, tan solteras y quieren bailar Es que yo la pongo fresca, la pongo a sudar La loca que me gusta me la voy a robar Ahora dale pa' la left, pa' la left, pa' la left Ahora dale pa' la right, pa' la right, pa' la right Ahora dale pa' la left, pa' la left, pa' la left Ahora dale pa' la right, pa' la right, pa' la right Una baila bacana, por los dos pies 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 Left, right, left, right, left, right, left Left Right Left 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 La mujer tan suelta te saca, tan soltera y quieren bailar, es que yo la pongo fresca, la pongo asuda, la loca que me ajuste me la voy a robar.